¡TURBO FOSTON! Especie de combinación creo, puta madre, pues es que no me acuerdo Vamos a ver Vamos a morir mucho muchachos, acostúmbrense a eso ¡Ay cabrón! Ahí voy, ahí voy Aún así voy a dar mi mayor esfuerzo, no se preocupen No crean que vengo aquí nada más a... ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, hijo de tu madre! En las cinco ¡Rayos! Eran las... A ver, el seis, el número seis me gusta Vamos a ver ¡Uh! Es acuático, nada más, lo que faltaba, eh Lo que faltaba Mis dos lugares favoritos, el agua y un maldito castillo Maldita sea Pero ya estamos aquí muchachos, es lo que les decía No crean que porque esta madre es complicada no le voy a echar ganas Claro que le voy a echar ganas hasta más Porque implica un reto Y si algo me gusta a mí Son los tacos de carnitas y los retos ¡Oh, hijo de su madre! ¡Ah! Muchas bolas piguedas de Bowser Aquí estamos, aquí estamos Hijo de tu madre, hijo de tu madre ¡Ándale! ¡Ándale! Leí totalmente su... Lo había leído Pero a esa madre, no sé, les gusta picar Aunque sea por los lados Cabrón, cabrón Bueno, me va a dar chance de ver en qué puertas meterme, ¿no? Vamos a ver la tres Me gusta también el número tres Como a toda la gente, el tres La tercera es la vencida Uy, uy, uy Estos güeyes se explotaban o algo así No va Pues yo ya estoy caminando A ver qué chingados pasa Lo único que me acuerdo es que Ay, güey ¿Y ahora? Ay, que su madre Este... Estos güeyes son Los chidos para... Bueno, no los chidos Sino los... Los... Las siete Las siete ¿Van de tres en tres o qué son? Eh, pues las siete Ya me metí ¡Ah, la madre! ¿Le dimos a Clavo, acaso? Porque normalmente cuando sale Bowser Ay, 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 no saltes No saltes a mí Me da mucho miedo Cuando sale Bowser normalmente ¡Ay! ¡No, no, no! No, man Me sorprendió Pensé que no se regresaban El anterior no se regresó El cabrón ¡Ay, diablo! Ya se me olvidó De qué demonio estaba haciendo Maldita sea Janipex Uno, dos y... Tres Otra vez Chingas, madre Me cayó bien la tres ¿Por qué? Porque estuvo Como sensichita Carimática, muchachos Ay, güey ¡Ah, qué pendejo! Lo vi Lo vi Y no me detuve ¿Pensaban que iba a ser rápido? No Pensaban que yo Era bueno en esto Tampoco Pero no sé si recuerdan Soy un super player Según Nintendo Oficialmente Lo, lo, pues Lo reveló Al final del juego Así es que tengo que actuar Como tal Como pro player ¿No? Dejar de hacer boberías Como las que acabo de hacer Pero bueno Así me las gasto Muchachos ¿Qué le puedo hacer yo? ¿No? Vámonos Este cinco La siete Yo digo que la siete Fue la Fue la indicada ¿Eh, muchachos? Vamos a ver Si es cierto Porque esas cositas Normalmente las veo Siempre que sale Buzz ¿No? Sí, estas estatuas No me da nada eso Pero ven acá Ven acá Adiós Adiós Ah, esta sí se regresó Ahora Ahí, ahí, ahí Viene para acá Tampoco me da nada Ven aquí Ven aquí Opa Ay, ay, ay Eso fue muy fácil Oh, mi Dios Creo que sí Ah, no No ¿Sí? Ay, tengo mucho miedo Muchachos Estrellitas ninja Creo que sí Le atiné el clavo ¿Eh? Por el hijo de su madre En cámara lenta Para que ven qué pedo Ay, hijo de Dios Es que algo que pasaba En el Nintendo Es cuando había muchas Cosas O sea, muchos Personajes en pantalla Y se apendejaba el juego Por X o Y No, mamá Que llegamos de volada Wip, tengo Estoy chiquirriquis, mano Estoy chiquirriquis Sí, llegamos al final Oh, por Dios Tengo miedo De no lograrlo A la primera Muchachos Ustedes saben Me voy a esconder ¿Qué pasó? Inadvertido No me ha visto Creo que no Creo que no Si me mantengo así Quietecito La vista de Bowser Se basa en el movimiento Así es que Ay, joder ¡Ay! ¡Ah, rayos! ¡Órale, hijo de tu madre! ¡Agué, gué, gué! ¡Órale, hijo de tu madre! ¡Ay, pendejo! Le puse por su ¡Ándale! ¡Qué buen cátele! Como de... Aquí ¿Qué era? ¿Qué era? ¿Qué era? ¿Qué era? ¿Qué era? No me vas a pegar ¡Ay! ¡No me acuerdo! ¡Ah, no! ¡Ay, güey! Mi memoria está... ¡Hijo de tu madre! ¿Está? 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 ¡Qué buena, qué buena! ¡Ándala! O sea, mira nada más Me quemó un poquito el bigote ¡Gracias, princesita! ¡Gracias! Ahora me siento más seguro Ahora me siento más confiado De hacer esto ¡Pinche Bowser! Nada más ¿Cómo tienes todo? O sea, estamos en la mera En la mera este... ¡Ah, carajo! ¡Ay, me acordé! ¡Me acordé! ¡Tranquil! ¡Esta es... ¡Meh! ¡Pan comido, mi amigo! ¡Pan comido! Este... Estamos en la mera torre De su castillo Ya no estamos rifando Así locamente ¡Échame! ¡Échame! ¿Con qué partido tu madre? ¡Órale! ¡Otro! 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 ¡Opa! ¡Yes! Creo que... ¡Ya! ¡Ya está! ¡Vámonos! ¡Hemos ganado! ¿Ya nos van a dar a la princesa? ¿No? ¿No? ¿Está bien? Ah, bueno Mira, si me quedo aquí No me pasa nada ¡Chingao! ¡Qué idiota! Le avancé un poquito más ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Dame! ¡Dame! Porque lo acabo de perder Tontamente Si yo la hacía... ¡Ay, cabrón! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, qué pendejo! ¡No, no! ¡Hijo de tu madre! ¡Hace rato no me pegabas! ¡Ahora sí, cabrón! ¡Sí! ¡Qué ped... No sé por qué, chingos, pensé que iba a ir... Ah, no, qué idiota, sí. La cagué horriblemente, muchachos. Una disculpa. ¡No, otra vez! Bueno, ya vimos la contraseña, muchachos. Ya vimos la contraseña. Creo que era así. Sí. Ay, güey, pensé que me la iban a cambiar, ¿eh? Pero acuérdense, soy un super player. Certificado by Nintendo. Nintendo of America and Japan. También Japón, ¿por qué no? Allá voy, allá voy. Sigo chiquirriquis. Bueno, ya vi que nos dan más cositas. Es la 7, claro que es chiquirriquis. Va, cabrón. Ven aquí, ven aquí, Bowser, sí, o pío. Allá voy, ven acá tú también. Ay, cabrón, ay, cabrón. Sal, 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 chica, dale, chica, dale, chica, dale. No, 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 no. Ay, cabrón, ¿vieron eso? Nunca en la vida lo voy a repetir, así es que grábelo. Póngalo ahí bonito en algún lado. De lenta, no lo voy a repetir. Eso estuvo muy cabrón, muy habilidoso, ¿eh? Woo, woo, woo. Me siento confiado, muchachos. Me siento... Como... Como de un millón de dólares, muchachos. Eso, doble, doble. Me ando muy cabrón. Ya les dije que este... Este brinquito revolucionó la industria de los videojuegos. ¿Por qué? No lo sé. Pero está muy chido. Como que es una forma diferente de saltar. ¿Cómo no? Deme 10. Otra vez, muchachos. Llegamos igual, chiquiriquix. A ver, aquí. Ahora aquí. Aquí seguramente no me ve ahora. ¡Powser! ¡Powser! Diablos, me escucho. ¡Powser! Venga, venga. Estoy listo para ti, muchacho. Estoy listo para ti. Échamelos, 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 échamelos. ¡Opa! Oh, que la chingada es que tengo el botón. El botón de pausa muy cerca. Híjole, su madre. Ahí está, ahí está. ¡Ay, joder! Pero cállale, para acá, carnal. Ya me dijo. Órale, te doy otra pinche oportunidad. Echa inmenso. Órale. ¿Cómo llora el payasito? ¡Lárgate y no regreses! ¡Y no regreses! ¿Dónde está? ¿Dónde está el fueguito? Chingo, asomado. Aquí no me da. Sí. O sea, lo sabía. Lo sabía. ¿Cuántas veces le tendré que pegar unas? O sea, de estos dos golpes que le doy normalmente. ¿Cuántas veces tengo que darle dos golpes? ¿Serán unas cinco acaso? Normalmente, en los juegos de... Ay, cabrón. En los juegos de... En cualquier pinche juego de antes. Eran tres golpes. Como que... Uno, dos y la buena, tres. Vámonos. Ya se murían todos, ¿no? Pero vamos a ver. Vamos a ver si Bowser es más... Más cabrón. Y dice, ¿sabes qué? A mí me tienes que dar... Pues unos diez al menos, ¿no? Chinga. Ya ven. Ya ven. Estos cabrón se voltean. Órale, cabrón. Ya se van ahorita, ya se va. Tengo que aguantar las flamitas. Porque si me matan las flamitas... Otra vez vamos para atrás. Y otra vez para adelante. Y vámonos desde el inicio. Ojalá. Estuvo buena, estuvo buena, ¿eh? Maravillosa jugada. ¡Dame, dame! ¡Alimentame, princesa! ¡Ay, cabrón! ¿Ya había hecho eso hace rato? Creo que sí. No lo recuerdo. Hijo de su madre. Creo que lo estoy subestimando, ¿eh? Así como que está muy loquito. ¿A dónde vienes, caral? Eso, eso. ¡Ándale! ¡Bum! Lo embarajeñé, muchachos. ¿Ya? ¡Para eso me gustabas, Bowser! ¡Para eso me gustabas, amigo! ¿Qué pedo? ¡Tómela, mijo! ¡Pum! 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 Tres golpes, como habíamos dicho antes. Y logramos la travesía, muchachos. La aventura de Mario se acabó. Por fin. Mario, la princesa, Yoshi... Bueno, los... Ahí ponen un 17, un 22, no me acuerdo qué serán. Y sus amigos se fueron de vacaciones. ¡Qué tranquilidad, ¿no? ¡Bum! ¡Échate unos cuetones, mi chavo! ¡Que suenen! ¡Que suenen, mi amigo! ¡Eso, carajo! Acabamos este juego, muchachos. ¡Qué bonito se siente, eh! ¡Qué bonito es esa sensación de acabar un jueguito! ¡Mira un corazón! ¡Qué bonito, qué bonito! De un jueguito que acabaste cuando tenías como 8 años, 9 años. ¡Qué bonito! Volver a ver esa imagen. Es lo que no le había tocado desde ese tiempo, eh. ¡Mira qué bonito! ¡Ah! Pinche Takashi Tezuka. Me hiciste sudar, pero... Bueno, no hiciste todo, pero tú dirigiste todo el desmadre, hijo. Pero bueno, hasta aquí llegamos en esta serie. Este es el final de Super Mario World. Si llegaron hasta aquí, si les gustó la serie, consideren suscribirse y darle un gran like al video. Así bien bonito para que lo adorne el video hermosamente, ¿no? Yo soy Chad. Nos vemos en la siguiente serie. Les agradezco mucho, mucho, mucho el haber estado aquí, el haber visto toda la serie o alguno de los videos. Si les gusta, sigan viendo más. Ahí hay muchas más series que subimos todos los días. Yo soy Chad. Nos vemos en la siguiente serie. ¡Bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal, porfitas! ¿No me tendrán rencor todos los yoshis? Yo digo que sí, ¿no? Ustedes no les digan nada. Si preguntan, ese verdecito es el primero que me salió, ¿eh? Porque aparte, mira, ahí están sus hijitas. ¡Qué mal onda! ¿Vale? Ahora sí, bye. ¡Suscríbanse!